Hola, soy Mechita Daneri, autora de los soles de mi abuela Gloria, estoy junto a Jaimo, Ricardo Jaimovic, perdón, que es no solo el ilustrador de este libro, sino que tenemos hermosas novedades, los dibujitos animados de los soles de mi abuela Gloria, aquí con ustedes. Se viene el día del niño, no queda nada y por eso hoy estamos con estos dos genios para hablar cómo vienen creciendo los soles de la abuela Gloria, ¿cómo les va Mechita? ¿Cómo estás, José? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Infiltradas. Muchas gracias. Bueno, hace un tiempo ya presentamos el libro, después estuvimos en la Feria del Libro, sigue creciendo este libro que es increíble y ahora sigue habiendo avances, ¿no? Sí. ¿Cómo viene eso? Vamos a trasladarle la palabra al gran Jaimo. Al gran Jaimo, dale. ¿Te parece que estamos con todos los dibujos? Este es el momento de Jaimo, Jaimo Vich, genio total. Contanos cómo viene esto de los dibujitos animados. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé si soy tan genio, pero la idea es que somos un grupo de gente, de genios, que Mecha nos convoca para hacer un dibujo animado apoyando al libro de los soles de mi abuela Gloria. La idea es generar un equipo de trabajo, de editores, animadores, que hacen maquetas también, y un trabajo artesanal de animación, que nada, que apoya un poco el trabajo del libro y lo que cuenta Tomás en ese libro y la relación con la abuela Gloria. ¿Y cómo fue tu trabajo? Desde que te encontraste con el libro hasta, bueno, esto que estamos viendo ya que es el making of y los primeros adelantos. Qué buena pregunta. Y es un presente de una pintora como Gloria Montoya, que a mí me encanta. Siempre me gustó su expresión, su trabajo tectónico en la pintura y me pareció muy conveniente hacer una animación en pos de relacionar la niñez con el arte. Y Gloria siempre fue una persona así, una persona que se acercó. De hecho, yo tuve esa experiencia con ella desde muy chico y nada, una persona de carácter y dulce a la vez, que bueno, lo que ella era, digamos, y lo que es para mí hoy. Y bueno, trabaja un poco el tema de la animación. Que para mí, para los fondos es fundamental, esos soles aparecen en la animación, que ya lo van a ver pronto, y que estamos muy esperanzados que todos los chicos y todos los grandes lo vean. Es un trabajo artesanal. Esto lo quiero destacar porque de repente el trabajo fue, me dijiste, 5.000 dibujitos. Sí, alrededor de 5.000 dibujos en blanco y negro, en papel, digitalizados y recortados cada uno y superpuestos en fondos de maqueta. Donde trabajaron Azul Musi, Franco Lorenzuti, Ale Maldonado, Joaquín Carrizo y José Luis Bon Jovan. Y junto con el apoyo de Mecha, ¿no? Trabajamos en esto y bueno, la idea es un poco que también apoyen los emprendimientos artísticos como este, que son fascinantes para mí. Fascinante. Tiene mucho la estética del libro también, ¿no? Mechita esto del blanco y negro, pero el sol en colores. Exacto. Sigue la misma estética del libro, te robo la palabra un momento. Sí, casualmente para que los soles resalten y que la obra de Gloria Montoya tome, digamos, protagonismo junto con la historia. La verdad que yo particularmente, aprovecho para decirlo en público, estoy sumamente agradecida. El trabajo ha sido maravilloso y bueno, con un poco ansiosa para presentarlo. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Bueno, me encanta. Así que vos vas a tener la primicia. Me encanta. Te vamos a decir el lugar y la hora de ese evento. Bueno, será un placer, no me lo perdería por nada del mundo. Y quería agregar que toda la gente de la región que trabaja en esto, me parece que es fundamental apoyar a artistas de nuestro medio y que la animación es muy dulce, la verdad que es un trabajo hermoso de sonido, de audiovisual en sí. Así que bueno, espero que aprovechen y apoyen el libro y el trabajo animado. Que llegue a los destinatorios. Que llegue a todos. Que son los niños. Y si vos todavía no tenés tu libro, podés pasar por librería del Ateneo, podés pasar por acá, por la editorial de Entre Ríos o también ahora se sumó un nuevo espacio. El Templo del Libro y ojo, todas las librerías lo pueden pedir en la editorial, por supuesto. Así que por lo pronto, en tres lugares ya está. Buenísimo. Muchas felicitaciones. Gracias, mi amor. Gracias. Muchísimas gracias. Jaime, felicitaciones. Y vos, acercate al mundo de los soles de la hora. ¡Suscríbete al canal!